Recording ¿Estás listo? ¡ jeśli prupte laje! Cuéntenlas, no lo oigo No, cuéntenlas Así que se oiga fuerte Ocho Así Ya Cuéntenlas Uno Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Doce Doce Trece Uno más Quince Ya estamos quince abajo, vamos, mucho de más Ya papasito, ya Uno Cinco despacio, cinco rápidas, ok Dos Tres Cuatro Cinco Fuerte, rápido, rápido, cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Esto baja ritmo y otra vez vamos a subir bien Once Doce Dos Cuéntala arriba amigo, cuéntala arriba Trece Catorce Fuerte Max, cinco rápidas, rápida, 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 rápida Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Diecinueve Ya estás abajo, vámonos Ya le bajaste veinte segundos papi Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Sí Maxito, muy buen ritmo mijo Seis Siete Nueve Dos Veinte Tres Veinte Dos łoche Doce Dos Gente Max, Nice Trece Bien Vamos mijo, ándale Catorce Uno más quince treinta segundos abajo, vámola Max cinco, 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 vamos Hopi Uno Recupera aquí en este, recupera aquí en este Dos Tres Cuanto Cuatro Cinco Fuerte, fuerte cinco Siete Rápido cinco, más rápido Ocho Nueve ¿Todo es? Diez Once Doce Trece Catorce Dince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Fuerte cinco Cinco, cinco Veintiuno Rápido Max, cinco más rápidas Eso es Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Bien, lineback Veinticiete 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 Veinticinueve Treinta Vamos Maxito estamos abajo, 30 segundos siguen, siguen 3 5 6 7 8 9 10 11 11 11 11 Recupera, 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 vamos hijo, vamos 13 1 más 14 Rápido, mejor, rápido, rápido 15 Agárrala ya, estamos 36 segundos abajo Ya tienes 36 abajo, vámonos Arriba perro, vámonos 1 Ahí recupera, 5 normal y 5 rápida 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 17 18 19 19 19 19 19 20 19 20 20 20 23 21 22 25 ¡Vamos, Mico! ¡Vamos súper bien! ¡Ándale, apriéntale! ¡Veintisiete! ¡No te empieces a doblar! ¡Usa las piernas más! ¡Ya! ¡Hala fuerte con tu codo hacia arriba! ¡Dame fuerte tu remo! ¡Veintisiete! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Rápido! ¡Usa tu remo! ¡Usa tu remo! ¡Veintidós! ¡Eso! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Uno más! ¡Ándale! ¡Veinticinco! ¡Fuerte! 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 ¡Vamos más! ¡Veintiséis! ¡Veintisiete! ¡Vamos! ¡Veintidós! 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 ¡Uno más! ¡Cuarenta! ¡Cuarenta segundos abajo más! ¡Muévelo! ¡Muévelo papá! ¡Ahí recuperas! ¡Respira fuerte cuando vas jalando hacia arriba! ¡Ahí! ¡Dos! ¡Ey! ¡No te me aflojes cabrón! ¡Te falta un trade-out todavía! ¡Veintidós! ¡Veintidós! ¡Ago más! ¡Súper tiempo papacito! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Seis! ¡Veintidós! ¡Veintidós! ¡Ago más! ¡Échale! ¡Échale! ¡Así tiene que doler! ¡Ándele! ¡Vámonos! ¡Traemos cuarenta segundos abajo! ¡Consérvamelos cabrón! ¡Consérvalo! ¡Échale coraje! ¡Échale coraje bestia! ¡Ándele! ¡No se me detenga! ¡No se me detenga! ¡Once! ¡Vamos! ¡Ándele! ¡12! ¡Vamos Max! ¡13! ¡Rápido! ¡Échame dos rápidos! ¡Dos rápidos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ándele! ¡No voy al reloj cabrón! ¡14! ¡Al suyo! ¡Ey! ¡Ya traes un minuto abajo perro! ¡Órale! ¡Órale! ¡Rápido! ¡Dame cinco rápidas! ¡Cinco rápidas y lo recuperas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Aman! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ahí recupera! ¡Recupera! ¡Seis! ¡Respira fuerte! ¡Fuerte! ¡Jáleme fuerte con el brazo! ¡Ocho! ¡Hazte más hacia enfrente, mijo! ¡Poquito más hacia enfrente! ¡Nueve! ¡Ahí! ¡Ándele! ¡Diez! ¡Vamos más! ¡Espira! ¡No te detengas! ¡Usa más las piernas, Max! ¡Empieza a explotar con las piernas, papito! ¡Vámonos! ¡13! ¡Rápido! ¡14! ¡15 rápidas! ¡Vámonos! ¡15, Max! ¡15 rápidas! ¡Échale! ¡17! ¡Vamos! ¡18! ¡19! ¡20! ¡Vamos, Max! ¡Ya nomás te faltan 30, cabrón! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡5! ¡Rápido! ¡Ey! ¡Jálame con todo el cuerpo! ¡Todo el cuerpo! ¡Usa todo el cuerpo, Max! ¡Ándale! ¡Si no lo tienes que hacer, lo que llevas, cabrón! ¡Vámonos! ¡3! ¡Muévete! 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 ¡Así no vale! ¡Así no vale! ¡25! ¡Vamos a la mitad! ¡Andre! ¡Sin pensarlo tanto, Mico! ¡Vámonos! ¡26! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡27! ¡Vámonos! 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 ¡29! ¡30! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No te me quedes abajo! ¡Muévete! ¡Aquí sea tres trocitos, pero muévete! ¡32! ¡Prepárate, porque tienes cinco rápidas! ¡Vámonos! ¡Chale! ¡34! ¡Vamos, Max! ¡Vamos! ¡No te me puedes bajar el ritmo, güey! ¡Vamos! ¡35! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡15 más! ¡36! ¡No me tiras a la basura lo que ya es de ventaja! ¡Vamos! ¡37! ¡Ey! ¡Muévete! ¡38! ¡Ya! ¡Síguele! ¡Síguele! ¡Siguido! ¡Siguido! ¡39! ¡Sigue! 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 ¡No me sueltes! ¡40! ¡10 más! ¡10 más! ¡Estamos a tiempo de bajarle todavía! ¡Vámonos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Dame las 10! ¡Dame las 10! ¡43! ¡Dame las 10! ¡No te vas a detener, cabrón! ¡Eh! ¡44! ¡Vamos! ¡45! ¡5 más, Max! ¡5! ¡5! ¡5! ¡46! ¡No estáis viendo el reloj! ¡47! ¡Vamos! ¡48! ¡49! ¡Última! ¡Hazmela bien! ¡No me la vas a tirar! ¡Rápido! ¡Tíres al piso ya! ¡Vámonos! ¡Cállale! ¡Arreglado! ¡Traemos 40 segundos abajo todavía más! ¡Consérvalos! ¡Muévete perrito! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo de 12.30! ¡Abajo de 12.40! ¡Vámonos! ¡Échale! ¡Échale todo lo que trae! ¡Muévete! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Si no nos quites caso lo que has hecho! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Son seis! ¡Échemelo seguido! ¡Vámonos! ¡Échale! ¡Ya! ¡Son seis! ¡Uno! ¡Échale! ¡Esto! ¡Dos! ¡Esto! ¡Tres! ¡Vámonos! 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 ¡Cinco! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vámonos! 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 ¡Tres a veintisiete! ¡Putillo!